Fui como un ángel caído Resoré mi libertad Hasta que me conocí por esas clases Fue porque quiso el destino Que me descubriera encontrar Yo no sé cómo seguir Por donde estás Te agradezco que sales mi alma Yo me juro que un gran beso De este amor De donde está mi visión Aquí ya está mi beso Solo siempre a día No quiero despertar Amarecerlo una vez más Sabes que no era muy joven Nunca pensé que el amor De la vida sin terminar Tantas respuestas Yo me decimos de pocos No quiero dar la canción Sé que el amor Puede despertar Tu corazón Te agradezco Música 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 Música